Un puñado de perejil hará que tu cabello crezca muy largo rápidamente y sin parar no creerás el resultado. En este artículo vamos a hablar acerca del perejil para el crecimiento del cabello. Como es común la caída del cabello se presenta ya con la edad avanzada, en algunos casos suele suceder por enfermedad. Este problema capilar también conocido como alopecia, puede deberse a muchos motivos los cuales pueden ser, ya sea por enfermedad, agotamiento intenso, por genética, por intoxicación y por varios motivos. Pero para tratar este problema se ha logrado crear un sinnúmero de tratamientos naturales y de igual forma productos farmacéuticos que ayudan a controlar y evitar la caída del pelo. ¿Cómo se prepara el perejil para el cabello? Bueno, ahora te vamos a hablar de cómo preparar esta receta de perejil para el crecimiento del cabello y para esto vas a hacer lo siguiente. Ingredientes Perejil fresco la cantidad un puñado. Medio litro de agua, esto dependerá de la cantidad de cabello que tengas. Preparación 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 Primero vas a calentar el agua en una cacerola. Luego cuando esté hirviendo coloca o agrega el puñado de perejil. Inmediatamente retira del fuego y deja reposar por un tiempo hasta que el agua esté tibia. Para terminar con la preparación debe colar el agua de perejil y ya tendrás listas para la aplicación. Aplicación Primeramente debes lavar tu cabeza como lo haces normalmente, sin realizar el enjuague. Utilizando el agua de perejil enjuaga tu cabello, especialmente el cuero cabelludo. Ahora deja que se seque al aire libre, con esto beneficiarás más los resultados de tratamiento. Para terminar debes aplicar este remedio de dos a tres veces a la semana para obtener mejores resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!